Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila ma' que yo no te delasto Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente y sé que recetarle A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde Bien, 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 bien bellacoso Llegaron los gallos del nido A darle de comer a las que no han comido Con un flow fluido ¡Suscríbete al canal!